El camino de mi vida El camino de mi vida Es mi música Es la que me da vida Y esta vida La compañera En mis momentos de tristeza Es la que me levanta El alma y me llena De razón Yo soy Fiel a mi música Es mi consentida La que entrego el corazón Es mi música Es mi fiel acompañante Ella es mi música Y no hay nada Ni nadie que nos pueda separar El latido de mi corazón Es mi música Es la musa Y mi inspiración Es la música Es lo que me nace Lo que me sale del corazón Mi melodía querida Es el ritmo de toda mi vida El latido de mi corazón Es mi música Es la musa Y mi inspiración Es la musa En ti yo busco la razón Para seguir Yo me refugio entre tu brazo Mi música querida Por ti yo siempre voy a vivir Ella es la que me acompaña En mis momentos de locura Mi música Y ella nunca me abandona Aunque se ponga la cosa dura Con mi ritmo por aquí Con mi ritmo por allá Con mi ritmo para aquí Para allá Sí Es que no hay nada Como el amor Que le tengo a mi música 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 Si no la sabes bailar, no te estreses, que yo te voy a enseñar Música, musiquita Un pasito pa'lante y otro pasito pa' atrás Ay, ay, nada más Deja que los pies se te muevan solo Que esta cosa de loco Hazme caso y verás que este ritmo te agarra Como mi música te amarra Música 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 Música